Sheila, para ti debe ser sumamente difícil. Cuéntame cómo lo conociste, cómo te enteras, cómo se entera su madre. Gabriel y yo nos conocemos desde Cuba, desde La Habana. Yo soy estudiante, soy camagüeyana, soy estudiante de la Escuela de Arte. Entonces, nos conocimos en La Habana, una excelente persona. La primera vez recuerdo que me llevó a su casa, vivía en Quinta de los Molinos, Infanta, en una cuartería casi totalmente derrumbada. Bueno, de hecho, ahora Moraima la pasaron para un albergue, su mamá. ¿Moraima es la mamá? ¿Cómo te enteras tú? ¿Tú sabías que él estaba allá? ¿Cómo salieron primero? ¿Por Ecuador? No, 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 ya yo había viajado a otros lugares como modelo, a otros países y dejamos de, nos distanciamos un poco. Y como los habían cambiado para el albergue y todas estas cosas, yo supe que Gabriel había salido del país, pero no supe para qué país ni nada, ¿no? Dejamos de. Entonces, viendo las noticias, veo este video y me... De este periodista que se llama Giovanni Cárdenas, que pone en Facebook la foto del ya muy mal buscando a los familiares. Exacto, y donde sale Diana y todas estas cosas. Pero a todas estas yo no concebía que era él, porque la foto que veo es la del hospital. Y yo digo, se parece a alguien que yo conozco, pero él era tan presumido, tan arregladito. No pensaste que era él. ¿Cuándo pienso, cuándo me doy cuenta totalmente que era él? Obviamente cuando le veo la eliz de de Babalao y cuando dicen Guaxín. ¿Ese es el nombre de él? Ese es como le decían todos cariñosamente. Ah, ok. ¿Él tiene 28 años? 29. 29. ¿Cómo le dices a la madre? No se lo digo yo, porque yo me entero tarde. Si yo me hubiese enterado antes, yo que estoy acá en Estados Unidos, yo hubiese ido a la prensa mucho antes. Él llega al hospital el día 18, según tengo entendido, y muere el día 24. Pero días antes le había cantado felicidades, la mamá me está diciendo Moraima, que era el cumpleaños en diciembre. Me cantó felicidades, mami, nos vamos a ver y yo te voy a sacar de todo esto y te vamos a salir bien. Antes de ir a Nicaragua a arriesgarse con los coyotes, dijo, si me pasa, ¿cómo fue? Que no se lo digan a mi mamá, porque él es el único hijo, él es lo único que tiene a Moraima. Él es lo único que en el barrio y todo el mundo lo quiere. ¿Quién se lo dice a Moraima? A Moraima se lo dicen a la, creo que fue, no sé si fue Diana Aliesca, alguien que es de las muchachas que están apoyando. La persona que está allá en Costa Rica, la que se le ha hablado al principio. Exactamente. ¿Primero le dijo que estaba enfermo? Sí. ¿Y después entonces muere? Después entonces muere. ¿Por qué se arriesga? Porque bueno, él ya llegó cuando cierra Nicaragua y estaban todos parados ahí, se desesperó. ¿Por qué se arriesga? Ahí se pone el monte. ¿Cómo mismo se han arriesgado tantos? ¿Cómo mismo se han arriesgado tanto? Porque a estas alturas todavía no se sabe qué van a suceder con los otros que quedan allá. Es decir, ya estamos avanzando muy bien. ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es el grado de desesperación que lleva a una persona a arriesgarlo todo en su propia vida? La libertad. La libertad y que nadie sabe las cosas que hay que hacer en Cuba para sobrevivir y para salir adelante. Y verdaderamente tenían, tiene Morayma una situación económica muy, muy... ¿Has podido hablar con ella? Sí, todos los días. Todos los días sin duda. ¿Y entonces qué te dice? Todos los días, gracias a todos los que donaron ya se recaudó todo el dinero para... Ah, sí, a ver, háblame del cadáver, que tú acabas de hablar, ya está en la funeraria... Sí, hable, me están escribiendo ahora mismo... Y vamos a poner un e-mail para que la puedan ayudar. El que se re... La primera entrevista que yo hice para 23 Noticias de Univisión con Yusnavi se grabó a la una, explico bien. Se grabó a la una de la tarde, lo que por problema de editación, de cosas que ustedes son profesionales y saben, se pasó a las once. Pero ya a las once ya estaba el dinero recaudado. Ah, ok. Entonces, la gente que habían recaudado ven a las once la noticia y dicen, pero bueno, si ya nos dijeron que estaba completo, ¿cómo van a salir a las once pidiendo más dinero? Ok, ok, necesitaban. Ya el dinero está recaudado, gracias a Dios, pero, aclaraciones, todo el que quiera donar de buen corazón para Moraima, que desde que el cuerpo llega a Cuba va a hacer gasto, va a hacer todo, y queremos de corazón que tenga todos los medios para hacer su ceremonia bonita. O sea, que en realidad el dinero estaba ya quizá para la funeraria en Nicaragua, pero hace falta el traslado y en Cuba. Estaba exactamente para eso y todavía, y tenemos en plan ver si alguien puede viajar con el cadáver, que sería la señorita Liesca, para que el cadáver no se vaya solo, ¿saben cómo es esto? Para el pasaje de Liesca. Exacto. Había problemas en la embajada y hasta que tú te sentaste fue que pudiste tener la confirmación. ¿Qué pasaba con ese cadáver que no tenía la confirmación de que pudiera llegar a Cuba? Ese cadáver, ayer se hizo un documento. No, la embajada cubana no estaba respaldando, no estaba apoyando, estaba obstruyendo. No, 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 cada documento hubo que pagarlo en 110 o 130 dólares, no tengo bien, cada cuño, cada documento. Y nos hicieron un documento ayer que incluso no lo regresaron para atrás porque estaba mal redactado incluso por ellos mismos. Claro, porque en estos casos siempre el consulado del país donde ese ciudadano usualmente ayuda, en este caso ir a la embajada cubana es ir al enemigo. Exactamente. ¿Qué no le dijiste? ¿Qué te faltó por decirle? ¿Qué le dirías si lo hubieras podido ver antes de morirse? Bueno, tantas cosas, tantas, tantas, tantas cosas que, que, que a veces se nos van así inesperadamente y nos quedan tantas cosas por decirle, tantos abrazos, tantos, pero me quedaría por decirle que, que, que desgraciadamente él no logró poder llegar aquí, pero logró mucho. ¿Qué logró? Logró el apoyo de muchas personas que quizás él no sabían que eran sus amigos. Logró que ninguno de nosotros vamos a dejar sola a Moraima. Y que, y que el sueño que él tenía de, de, de ayudar a su mamá económicamente, de, de, de que salga adelante, ese sueño lo voy a realizar yo. O sea, con su vida, junto a, a todo el que quiere unirse y junto a todos esos amigos maravillosos que han donado todo. ¿Qué vas a hacer por la mamá? Bueno, estoy esperando no, no más que me llegue a la residencia, yo soy recién llegada acá también. En abril ya la pido, la aplico y voy para allá, para donde está Moraima. De hecho, ya mi mamá en Cuba y mi papá tienen informaciones de enviarle ropita, zapato, todas estas cosas. Y cuando vaya, voy para allá y ayudarle en lo que pueda. Lo que pasa que yo creo que si una madre tiene que escoger entre la vida de su hijo y tener nunca hubiera, la vida de su hijo. No, ella, yo estoy segura que ella viviría muy feliz debajo de una madre de plátano con su hijo, pero su hijo vivo. Eso es, eso es muy importante, pero bueno, el destino estaba escrito también. ¿Alguna vez hubiera preferido, si tú hubieras hablado con él, le hubiera dicho no te tires por el monte? Como le digo, tanta gente, a tanta gente que sí se tiró y después tuvo problemas. No sabría, no sabría por qué, porque yo lo conozco bien, hice todo lo que le ha pasado en Cuba. Y yo también llegué por ahí, hace seis meses. ¿Tú te hubieras llegado? Yo llegué por ahí. Yo hice toda esa travesía y la hice sola. O sea, que tú no le hubieras dicho no te tires porque tú sí te tiraste y llegaste aquí. Yo lo hice ahí. ¿Qué fue lo peor que pasaste? Lo peor que pasé fue en Nicaragua. ¿Qué te hicieron? Porque muchas mujeres las violan delante de los hombres. Yo estuve cuatro días secuestrada. Yo pasé de noche por cementerios, por una cascadita pequeña que no sé dónde queda, que hay que pasar un río y subir una cascada y bajarla del lado de allá del cementerio, del lado de allá de todo. ¿Secuestrada por quiénes? Por los mismos coyotes. ¿Te trataron de violar? No, no, nada, 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 nada. ¿Te cogieron el dinero? Lo único que querían era, yo había pagado ese tramo. Y cuando ya íbamos por la mitad me dijeron, no, pero ustedes cuatro no les han pagado nada. Bueno, esta jovencita que acaba de llegar y todavía no tiene su destino, claro, ya tiene otra misión, y es la de cumplir con el hijo y ella quiere poner ese email. Ella dice que ya no necesita nada, pero ella sí necesita para ayudar, no solamente el traslado del cadáver con una persona que lo acompañe, que no hay nadie allí, y también para el sepelio en Cuba y también porque ella quiere ayudar a esa madre que se ha quedado sin su hijo, que es lo más preciado que hay en el mundo. ¿Qué te puedo decir? Te duele el pésame, yo acabo de perder un amigo también, un muy jovencito, a quien no le dije muchas cosas, el hijo de Enrique Gratas. Pablo Gratas, sí tengo que decirte que te vamos a tratar de ayudar en lo que sea. Hay historias que no terminan bien, pero hay otros que sí terminan bien. Pero si usted quiere ayudar, ahí está el email y también está el Facebook de Arrebatados, facebook.com, las Arrebatados, y ahí nosotros también nos contactaríamos directamente con Sheila a ver si la podemos ayudar en esta otra misión que tiene ella por querer tanto a Gabriel. El cuerpo posiblemente el martes ya se ha trasladado. ¿El martes? Este martes. ¿Lo estaban embalsamando cuando tú vas a la entrevista llamaste? Sí, ya empezaron el embalsamiento y el cuerpo está en la funeraria y nada más estamos esperando a que se comunique la muchacha que está directamente para mandarle la ropita porque como se encontró sin nada hubo que comprarle esta ropa al pobre porque no los vamos a enviar. Él se tiró solo, ¿no sabes? Porque fue un golpe en la cabeza, el que lo mató, pero no sabes si fue solo porque hubo otros eventos de unos grupos que se tiraron por el monte, los coyotes le quitaron el dinero y todo, pero no lo mataron. Él estaba con otro grupo, él estaba con un grupo, pero no sé qué fue lo que sucedió, según vi en otras noticias que ataque a Pelexia, pero lo dudo. Porque él era una persona muy fuerte, quizás puede ser que le haya dado algún ataque, pero delante de mí al menos yo nunca vi a David, enfermo, nunca lo vi. Bueno, muchas gracias, te deseo toda la suerte del mundo, eres un alma muy bonita. Nos vamos a pausa, pero enseguida también vamos a tener unas historias tristes, otras historias felices de estos 180 cubanos que ya nos vamos a enterar porque vamos a tener esa comunicación directa telefónica con Fidelio, el del grupo Pegaso, que nos va a decir exactamente el trayecto porque él venía ahí representando y en la parte mexicana. Nos vamos a pausa y regresamos.